Una sociedad que genera propuestas, es una sociedad informada. Gracias por informarse con nosotros. Sin Censura. Amiga, amigo, si se lastimó en el trabajo, si sufrió un accidente, si sufrió una fractura, le tengo buenas noticias. En nuestros estudios, en los estudios de Sin Censura, las amigas del Centro de Ayuda Médico Ilegal, Almira Ametovic, Onalis Mercado y Valentina Pérez, a quienes les agradezco mucho que nos acompañen. Déjenme empezar con Almira, porque no habla español, pero es la presidenta del Centro de Ayuda Médica Ilegal. A ver, Almira, please let us know what this is all about. What's the story behind Centro de Ayuda Médica Ilegal? Well, we are a company who provides services to people out there who need to know that there are laws that protect them when they're injured at their work. And it's important that they know that they have rights. They're entitled to their injury, meaning entitled to get the treatment that they need because their health is important. If they don't have good health, they're not going to be able to do their job. So health comes first. It's important. If you're injured, you work for somebody and you sustain injury, you have pain, you're doing sweeping or if you're doing repetitively something where you're constantly punching some parts for auto or lifting boxes or anything like that. Anything that really is a course of work and pain is caused because of your work. It needs to be reported and once you report it, that becomes injury, incident report and you're entitled from there to go ahead and start your treatment and start getting the health care that you need so you can get back to your work and continue working and providing for you and your family. Con o sin papeles, usted tiene derechos. Las leyes están de su lado. Si se lastimó en el trabajo, si sufrió un accidente, si necesita terapia física, si necesita apoyo legal, deje que las amigas del Centro de Ayuda Médica y Legal le apoyen. Marque al 312-401-6298. 312-401-6298. Dije, 312-401-6298. Onalis, ¿cómo se le puede ayudar a nuestra gente? Tengo entendido que incluso el compromiso es que no salga del bolsillo de nuestra gente los gastos por la terapia o por la ayuda legal. Si no tienen que pagar nada de su bolsillo, nosotros ayudamos con todo. Todas las compañías deben de tener una seguranza que cubre a sus empleados. Con esa seguranza nosotros nos comunicamos con ellos para dejarles saber del accidente que tuvieron y para empezar el proceso de tratamiento. Incluso para aquellas personas que no puedan llegar directamente a la oficina, les pueden enviar hasta transportación. Sí, nosotros tenemos diferentes lugares aquí en Chicago y unas locaciones fuera de Chicago y también si no pueden llegar, nosotros le mandamos transportación. Por eso le digo, deje que le apoyen, deje que le expliquen, deje que le guíen para que usted entre al sistema y no le cueste un solo centavo, pero que no ponga en riesgo su salud. Si se fracturó, si se lesionó, usted necesita terapia, usted incluso a lo mejor necesita cirugía. Que le apoyen las amigas del Centro de Ayuda Médica y Legal, 312-401-6298. 312-401-6298. Valentina, ¿tienen localidades, tienen oficinas por todo Chicago y suburbios? Correcto, tenemos en Midway, en Chicago, en Arlington Heights, Waukegan, tenemos locaciones en el whole Chicagoland area. Y muchas personas cuando escuchan la palabra abogados, se asustan. Y la realidad es que lo que ustedes hacen es conectar para beneficio de nuestra gente. Correcto, para ayudar a la gente que no saben que ellos tienen derechos. Hay mucha gente latina que tienen miedo porque no tienen número social válido. Pero si usted está trabajando y la compañía le dan un cheque, usted tiene derechos. Si se accidenta en el trabajo, es algo que la compañía necesita que ayudar a la persona. 312-401-6298 en el Centro de Ayuda Médica y Legal. Ahí están Valentina, Onalis, Almaira, esperando para apoyarle. 312-401-6298. ¿A quién le pueden ayudar? A todo el mundo. ¿Así literal? ¿A todos los que estén lastimados? Correcto. Accidentes de trabajo, accidentes de carro, hasta tenemos farmacia para que ellos no tengan que pagar por el medicamento. Porque si no hay trabajo, si no hay cheque, si no hay trabajo, no tienen dinero para pagar por transportación, medicamento, terapias y a ver doctores también, como ortopédicos, doctores de dolor. 312-401-6298 en el Centro de Ayuda Médica y Legal. ¿Qué mensaje le mandamos a nuestra gente, Onalis? Este, nosotros estamos aquí para ayudar, si es que tienen accidente de trabajo, accidente de carro, accidente personal, si es que se ha caído en una tienda o en su edificio donde vive, nosotros podemos ayudar. Los hispanos somos, de acuerdo a las estadísticas, no porque Vicente Serrano lo diga, de acuerdo a las estadísticas, somos el grupo que hacemos los trabajos más peligrosos en Estados Unidos. Así que si usted se cae trabajando en el restaurante por el aceite en el piso, si usted se lastima haciendo la jardinería, si trabaja en una compañía de jardinería, usted que es chofer, usted que es camionero y se lastimó la espalda de tanto tiempo ir sentado, usted necesita marcar al 312-401-6298, 312-401-6298. Falmina, to close this up, why is it important what you're doing and for people to call? Why is the main reason to call? What is it? Well, we want to help people. It's important for them to call so we can explain to them in details the importance of their situation of injury so that way we can prevent catastrophe. We had people who would have a small cut on their finger and if that is not treated, sometimes, you know, it would be later on problematic and then if they cut a nerve or tendon, it requires surgery. But just because it's a little cut, people think, oh, it's not a big deal. It's important that they reach out to us and then at least to get a consultation with medical professional. And what we do is we work with doctors and we have time more than anybody to sit and explain details to them about what they're dealing with as far as injury. Para las personas que aún no les queda claro, no hay lesión pequeña o grande. A todos le pueden ayudar. Si se lastimó en el trabajo, si tuvo un accidente, si se cayó en un centro comercial, usted tiene derechos, con o sin papeles. Hablen las amigas del Centro de Ayuda Médica y Legal 312-401-6298 312-401-6298 Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela se informan sin censura.